Hace cinco años exactos, Sebastián Carrasco, escalador de montaña, sufrió un accidente de esos que cambian vidas. Cayó desde 12 metros de altura y aunque sobrevivió, sus piernas no volvieron a sostenerlo. Ya hasta creí que no iba a volver a poder subir una montaña, pero descubrí el hermoso mundo de la accesibilidad. Gracias a ese mundo logró verdaderas hazañas, como escalar el Kilimanjaro, por ejemplo, la montaña más alta de África. Por eso, sabe que hacer accesible al turismo cambiará vidas para bien. Que no solo hace que todas las personas con discapacidad podamos mejorar nuestra calidad de vida, sino también es un gran beneficio para todas nuestras familias, para nuestro país y para todos los que soñamos con un mundo sin barreras. Esto lo dijo en medio del lanzamiento de un nuevo plan de gobierno que busca justamente eso, que los puntos turísticos del Ecuador sean accesibles e inclusivos. Restaurantes, hoteles y lugares de diversión deben adaptar sus espacios, pero, sobre todo, deben promover la inclusión y garantizar la accesibilidad en el transporte, alojamiento, ocio, en general, en todos los servicios turísticos. Asimismo, anunció que se han creado 12 circuitos turísticos inclusivos en las tres regiones continentales del Ecuador. Tenemos ciudades como Cotacachi, Baños de Agua Santa y Cuenca. También en Quito, Guayaquil, en Izaguayí, Otavalo, Ibarra, Machala, Salinas y en el Boliche, que está en la provincia de Cotacachi, se han diseñado circuitos turísticos accesibles. De lo que no hablaron fue de plazos ni de responsabilidades, es decir, de cuándo estos circuitos estarán listos y de quién estará a cargo de su ejecución.